Y esta es la historia de buen chalo a mexicano Y un pistolero y ofrecido en el amor Y a las muchachas más bonitas que encontraba Que no dejaba por el campo ni una flor Mas cierto un día que se estaba emborrachando Que a la taberna lo vinieron a buscar Márchate Juan que por ahí te andas buscando Son muchos hombres no te vayan a matar